Soy la ballena azul, soy la ballena azul, soy la gran ballena azul Soy el mamífero más grande del mundo, soy la gran ballena azul Vivo en el océano, vivo en el océano, vivo en los océanos del mundo Yo puedo crecer hasta medir cien pies, soy la gran ballena azul Yo amo comer grill, amo comer grill, toneladas como a diario Como un auto pequeño es mi corazón, soy la gran ballena azul Soy el más ruidoso, el más ruidoso, el animal más ruidoso Soy la gran, 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 soy la gran ballena azul Diez botellas verdes coagando en la pared Diez botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Nueve botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Ocho botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Siete botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Seis botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Cinco botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Cuatro botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Tres botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Dos botellas verdes colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Una botella verde colgando en la pared Si a una botella verde le ocurre caer Abre dos botellas verdes colgando en la pared Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Dejanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Los conejitos despierten pronto Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía Están muy quietos, están enfermos Están enfermos, despierten pronto Salten conejitos, salten, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Jack se agil, jack se rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego jack salto sobre su cola Lanzo a jack por el aire Para volver con su amigo el oso Mi amor Jack se agil, jack se rápido Jack salto sobre el candelero Jack salto alto, jack salto bajo Jack salto en el mar de abajo Jack salto sobre una ballena Y luego Jack saltó sobre su gola Lanzó a Jack por el aire Para volver con su amigo el oso Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito bajó por la calle Este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito fue al mercado Este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne Este cerdito no Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Este cerdito corrió Este cerdito se sentó Este cerdito saltó Muy alto Este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando Todo el camino Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban ocho en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Y uno se cayó Estaban seis en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño dijo a moverse Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Estaban dos en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño dijo Muy buenas noches Muy buenas noches Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió Insecuencia araña Por un tubo subió Después vino la lluvia Y la arrastró Después salió el sol Y secó toda la lluvia Insecuencia araña Otra vez subió Ensecuencia arros Tratando lo года Medio envous Enseñante la lluvia Enseñante la lluvia Central Insecuencia de la lluvia Insecuencia extraño La lluvia input Masino Insecuencia obra reproduction Ensecuencia to El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad El león y el unicornio luchan por la corona El león venció al unicornio en la ciudad Les dieron pan blanco y otros pan marrón Unos pastel de ciruela y los echó de la ciudad Las ruedas del camión girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad Los limpia para brisas hacen swish 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 Los limpia para brisas hacen swish 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 Por toda la ciudad El claxon del camión hace pip 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 El claxon del camión hace pip 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 por toda la ciudad Las ventanas del camión se suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace swish 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 Squick, squick, squick El asiento del camión hace squick, squick, squick Por toda la ciudad El mono del camión se ríe, ríe, ríe Ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión Girando van Por toda la ciudad Gato, gatito Gato, gatito ¿Dónde has estado? Yo a la reina Visite en Londres Gato, gatito ¿Qué hiciste ahí? Asusté a un ratón Bajo su silla Gato, gatito ¿Qué estás haciendo? Voy en canoa Y estoy nadando Gato, gatito ¿Por qué estás triste? Mamá me dijo Que fui malo Gato, gatito ¿Qué hiciste? Hice un desastre Y me lastimé Gato, gatito ¿Qué pasó ahí? Vi un ratón Bajo la silla Gato, gatito ¿Qué pasa? Gato, gatito ¿Qué pasa? Cinco ranas moteadas Cinco ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan cuatro ranas Cuatro Tres Dos Uno Cuatro ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan tres ranas Tres Dos Uno Tres ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo quedan dos ranas Dos Uno Dos ranas moteadas Sentadas sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Un asalto al estanque Donde estaba más fresco Ahora solo queda una rana Una Una rana moteada Sentada sobre un tronco Comiendo los más ricos bichos Jump, jump Salto al estanque Donde estaba más fresco Ahora ya no quedan más ranas Donde estaba más ricos Donde estaba más ranas Donde estaba más rica Donde estaba más ricos Donde estaba más ricos Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que Mari va, que Mari va, que Mari va Donde sea que Mari va, el cordero también irá La siguió a la escuela un día, la escuela un día La siguió a la escuela un día, eso es contra las reglas Música Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Aunque la profesora lo sacaba, él se mantenía cerca Música Esperó pacientemente, pacientemente, pacientemente Esperó pacientemente hasta que Mari apareció Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 la vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar La canción del ABC ABCDEFG ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z O, B, W, X, Y, Z ABCDEFG H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U O, B, W, X, Y, Z A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, B, Q, R, S, T, U V, W, X, Y, Z Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño cerca del Sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Estrellita 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 Brilla, brilla, brilla Me pregunto qué serás Muy arriba tú estás Como un diamante en el cielo Estrellita Brilla, 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 brilla Me pregunto qué serás Brilla, 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 estrellita 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 Cuando el sol se ponga a diario Tu luz alumbra el camino Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Estrellita brilla, brilla Me pregunto qué serás Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él Un viejo búho sentado en un roble Cuanto más se escuchaba menos hablaba Cuanto menos hablaba más se escuchaba ¿Por qué no somos como esa sabia ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Él es tan sabio por todo lo que escuchó ¿Por qué no somos como esa ave? ¿Por qué no somos como esa ave? Podemos tratar de ser como él De tin marín de doping güey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güey De tin marín de doping güey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güey De tin marín de doping güey Sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir De tin marín de doping güey Betín Marín de Dopingway Sujeto a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de Dopingway Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Dejálas quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Bullpit buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Bullpit se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Bullpit perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y si volvieron Meneando sus colitas Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Campana, ding, dong La gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout Que niño tan travieso Que lanzó una pobre gata ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía Los ratones del lugar Que niño tan travieso ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la puso ahí?